Bueno, voy a presentar de inmediato al señor Javier Ratti, y ustedes saben que él ha sido exsecretario de Perú Posible, dirigente, líder, hombre fuerte del partido de la Chacana, súper amigo de Alejandro Toledo, y se fue. Dijo, ya no, ha pedido, no sé si licencia, eso es lo que quiero que aclare al final, retiro temporal, adiós compañeros hasta la vista, no sé qué ha sucedido, pero hoy día nos va a contar. ¿Cómo está señor Ratti? Bienvenido al programa. Buenas noches, milagro. ¿Qué ha pasado? Si me permite, solidarizarme a favor de los periodistas, que no es posible. Yo, hemos trabajado por el respeto irrestricto de los derechos humanos, y los periodistas se la merecen también. Por supuesto. Me solidarizo con lo que está diciendo. Pero últimamente todos están peleando, están enardecidos, no solo los protestantes, las huelgas, usted las ha visto últimamente con la huelga de los médicos, también habían, los ánimos estaban, pero a tope, pero los políticos. Bueno, las protestas normalmente toman carreteras, rompen edificios públicos y no hay sanción. Pero yo creo, y lo digo, digamos, en mi pronunciamiento de ayer, que el tema del Perú puede ser muy peligroso en el momento que estamos. Somos adversarios políticos, no encarnizados enemigos. Yo indico que los decibeles de los políticos son más altos que los ruidos de las protestas sociales. Este es un desorden. Esto no nos lleva bien a ningún país. Nosotros estamos apoyando, como Perú posible, la gobernabilidad democrática. Esta no es la gobernabilidad democrática que queremos. Mientras estamos en estas luchas, que nadie sabe por qué nos insultamos, no nos ocupamos de la crisis peruana. Y un día se amanece y ya empezó la crisis. Pero y además, señor Rattigui, ya pasaron dos años así. O sea, es como si Ollantumala hubiera terminado de ganar ayer y siguieran peleándose todos. Y perdónenme, pero ¿hasta cuándo? Los periodistas, se lo voy a decir a título personal, yo estoy bien cansada de estar todo el día preguntando, ¿y usted por qué se pelea con el otro? ¿Por qué no piensan en el Perú? ¿Qué les sucede? Esa es mi protesta. Y de todas maneras, alguna satisfacción tengo con relación a esta protesta, porque ya el día de hoy veo a la García, no es el momento para agravios. El presidente García también lo ha dicho. El presidente del Consejo de Ministros, el gobierno busca reducir el enfrentamiento con las fuerzas políticas. El presidente García ahora dice que no hay tiempo para agravios. O sea, por lo menos se está consiguiendo el primer tramo, digamos. Pero el presidente Ollantumala ha dicho prácticamente, hablen con el premier, hablen con el ministro Jiménez, no hablen conmigo. Es más, todo el tiempo se está refiriendo a García, que ha sido ex presidente dos veces del Perú, le duele a quien le duele y protestemos o no, ha sido presidente del Perú. Lo llama el candidato. A Keiko Fujimori, bueno, la llama la candidata obviamente, pero a todos los líderes, incluido Toledo, los llama candidatos. O sea, de la cabeza hacia abajo hay una suerte de adjetivización que en verdad no ayuda a nadie. Ahora, ¿el premier va a resolver las cosas? ¿O es el presidente quien debería de hacer...? Yo creo que es el primer esfuerzo. El solo hecho de bajar los decibeles, digamos que ya es un primer logro, ¿no? Si no se hacen estos esfuerzos y no se concerta, por lo menos en algunos puntos lo que ya estuvimos de acuerdo, que es dentro del Acuerdo Nacional a 32 políticas, prácticamente podemos coincidir en 4 o 5 y empezar. Educación, 5% del presupuesto, salud y programas sociales, y por lo menos esos tres puntos. Y empezar a apoyar la inversión extranjera y nacional. Cuando hay bullas en las calles y se pelean los políticos, el capital se aleja. Ah, por supuesto. La crisis viene y empieza, amanecimos con crisis económica. No es así, pues, ¿no? ¿Y usted, en qué etapa de vacas estamos, según usted? ¿Robustas, locas, semiflacas? Yo podría decir que se han distraído de alimentar las vacas. Se han distraído de alimentar las vacas. Por el... Por pelearse. Por pelearse, ¿no? Entonces, es una invocación que el Perú está primero que todo. El Perú está, digamos, es el centro por el cual nosotros trabajamos. Además, señor Ratigui, este es el último año, digamos, de gran aliento en el gobierno de Humala, porque luego viene el año preelectoral, viene el año electoral y se acabó, ¿no? Ahora, este... Ala García ha presentado un equipo de ministros. Sí. ¿Le parece bien que Alan salga con sus exministros? Entonces, prácticamente, bueno, algunos dicen que le pasa a García, está presentando un gabinete en la sombra, que es casi una falta de respeto. Hay otros que dicen, no, está colaborando y le está diciendo a Humala, le está dando sus ideas. ¿Usted qué piensa de esta actitud? Si queremos concertar, el gobierno de Alan García ha sido bueno, más o menos, pero sus resultados han sido positivos. Ha tenido ministros, como todos, buenos, malos, regulares, está presentando unos buenos. Ya el presidente Humala, si quiere trabajar en alguna fórmula positiva, puede hacer lo que hizo Beltrán. Perdón, este... Prado llamó a Beltrán, su enemigo, encarnizado, resolvió la economía. Y te voy a decir, así como tiene, tuvo este... El presidente Alan García, buenos ministros, también el régimen de Fujimori, tuvo personas muy buenas. Tuvimos a José Klimper, a Jaime Yoshiyama, a Louis Meyer. O sea, usted no ningunea a los fujimoristas en este afán de concertación. Si queremos una concertación, no podemos empezar a marginar. Y tenemos, ¿sabes qué? Olvidarnos de los enfrentamientos. Pero su líder no piensa lo mismo. Toledo normalmente siempre estaba enfrentado. Este es un mensaje para el Perú. Si hacemos un espíritu de cuerpo con el Perú, tenemos que hacer sacrificio y dejar temas de lado. Porque podemos estar encontrados con el líder, pero estas personas que llevaron este cargo ministeriales fueron positivos. Y no tienen por qué pagar los platos rotos. O sea, Louis Meyer fue ministro con Fujimori y con Valentín Paniagua. Cierto. ¿No? Daniel Jocama. Energí Minas, de primer momento. Y usted... Perú Posible también ha tenido una serie... Eso la quería preguntar. ¿Y de Perú Posible a quién le propone usted? ¿A quién le gustaría que estén, digamos, de manera activa, tratando de conversar con el presidente de Yantumala, con el ministro Jiménez? O sea, tenemos personas que no necesariamente fueron inscritas en Perú Posible, pero sí colaboraron con el gobierno. Tenemos, por ejemplo, Eduardo José Ferrero Costa, Carlos Ferrero Costa. Pero dicen que Carlos Ferrero Costa está más que decepcionado de Toledo, es más, ni quiere declarar. Sí, pero aquí no estamos hablando de Toledo, estamos hablando del Perú. Y Ollantumala puede convocarlo. Ya es decisión de él. Pero si él... Hagamos una selección de fútbol con los mejores jugadores de todos los equipos. Eso es lo que usted pide, que se olviden un poco de sus pasiones políticas, de sus camisetas partidarias y que se pongan la camiseta del Perú. Exacto. Y un poco... ¿Se ha entendido? O sea, mi pronunciamiento tiene siete. Sí, lo he leído. Y se han... Te ha dado en el último. En el último. Justamente, yo, si estoy pidiendo esta concertación, prefiero políticamente estar neutro, digamos. Y lo que he pedido es un año sabático. Sí, ha pedido un año sabático. Para que se entienda es fácil, pero año sabático, si vas al diccionario, te dice que es el descanso después de siete años y con goce de haber. Yo no estoy pidiendo los goces de haber. No, ya se viene el polvo. No, pues por eso fue. Por eso es que aquí digo, pero para ello dejaré temporalmente la actividad partidaria. ¿Qué le ha dicho Toledo? Imagino que él... Porque después de la salida de Tahit, ¿no es cierto?, de Falconi, de Normal Lewis, de Mariano Portugal. O sea, debe estar herido de muerte. Milagro. Javier Riategui es de Perú Posible. Javier Riategui no ha renunciado a Perú Posible. No se ha ido de Perú Posible. No ha renunciado a Perú Posible. Y eso es importante que lo aclare, porque la gente cree que esto es el inicio de su salida. No, tampoco. Ok. Este es un año sabático, ¿ya? Un año sabático. Para que se entienda más fácil. Ya. Podemos ir a la pausa para que nos explique bien. Encantado, encantado, encantado. Tengo que ir a la pausa obligatoria. Y bueno, ya primer punto aclarado. Javier Riategui no se ha ido de Perú Posible. Ha pedido vacaciones en Cristiano. Lo que dicen, y obviamente hay que creerle al señor Riategui, es que se tiene que cuidar la salud, ¿no? Tiene problemas con uno de sus riñones hace mucho tiempo. Y bueno, él ha pedido permiso a su partido un año. Pero a mí me han contado otras cosas. Después de la pausa le voy a preguntar todos los rumores y chismes chacanos a Javier Riategui. Y ya regresamos con él.